¿Qué es Rosa Belén Mayor Gatati? Y las instituciones estatales. Justicia ya no solo a la carta, sino además predecible. Como ciudadanos y ciudadanas, debemos rechazar que se quiera tratar de empañar, de ensuciar este proceso electoral y democrático, que debe ser libre, que debe ser justo y transparente. No es posible que en este país se usen crímenes para tratar de influir de alguna manera en la intención de voto de la gente. La gente tiene que votar en libertad. Así es la democracia, es lo que defendemos todos y todas a la hora de elegir, a la hora de nosotros decidirnos por un candidato, una candidata, una tendencia política o un proyecto de país. Basta de tratar de engañar a la gente con acusaciones o con tergiversaciones o usando la justicia para tratar de alguna manera de acusar, debilitar o perjudicar a una tendencia política. Es momento de que las instituciones que están a cargo de procesos electorales, de la justicia, de la vida democrática en este país, realmente garanticen la verdad y la justicia que todos y todas anhelamos en el Ecuador que tanto defendemos. El gobierno de Lazo se encuentra bajo el escrutinio de diversas voces que lo acusan de deteriorar la seguridad y la justicia del país. Mayor Gatapia, no se calla y condena lo que considera una persecución política bajo el lema, ya no nos engañen. Esta preocupación no se limita únicamente a los límites geográficos de Ecuador. Activistas de distintas partes del mundo se han pronunciado en solidaridad, denunciando lo que ven como un uso indebido del poder y una cooptación de las instituciones del Estado. ¿Qué es lo que viene haciendo en estos momentos el gobierno del Ecuador que ha cooptado fiscalía que quiere mantener los poderes del Estado? Que en este país se usen crímenes para tratar de influir de alguna manera en la intención de voto de la gente. La gente tiene que votar en libertad. Así es la democracia, es lo que defendemos todos y todas a la hora de elegir, a la hora de nosotros decidirnos por un candidato, una candidata, una tendencia política o un proyecto de país. Basta de tratar de engañar a la gente con acusaciones o con tergiversaciones o usando la justicia para tratar de alguna manera de acusar, debilitar o perjudicar a una tendencia política. La defensa de la democracia y la libre elección son pilares que no deben ser comprometidos. Las acusaciones de Mayorga Tapia y otros activistas reiteran la importancia de mantener un sistema de chics and balance y de garantizar la transparencia y justicia en todas las acciones gubernamentales. La atención internacional puesta en la situación ecuatoriana puede ser un llamado a la reflexión y al análisis crítico sobre el rumbo que está tomando el país. Gracias por ver el video.